¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no puedes estar ni en el compreso. Sí que puedo estar, porque no puedes estar ni en el compreso. La pregunta es clara. Si usted paga a una persona porque la acompañara, no es una novia, es otra cosa. ¿Usted lo reconoce? ¿Ha sido con dinero público? Hombre, ¿a qué novia le paga a alguien por acompañar? Ya está declarado todo, o sea, que no te inventes nada. ¿Pero la metieron en una empresa pública? No, hombre, no, venga. ¿Sí? ¿Por qué cobraba de la pública Ineco 40.000 euros al año? Usted dijo que era mentira. Bueno, es un placer, señor Ábalos, ¿eh? Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto, Ábalos, en plena acción, empujando a Vito Aquiles. El Policía Nacional, en vez de decir a Ábalos que no le empuja a Vito Aquiles, le aparta a Vito Aquiles. Increíble, amigos. Esto es el típico personaje de las películas de torrente, de chulería, diciendo que había explicaciones de las cuentas de la lechera de su amiga Jessica. Y eso es periodismo, Sánchez, eso es periodismo. Ábalos tiene que dar muchas explicaciones, porque se llevaba a Jessica a sus viajes. ¿Por qué Ábalos? ¿Qué tenías con Jessica, con tu amiguita especial? ¿Por qué te pedía dinero? ¿Quién pagaba esos 1.500 euros cada vez que te ibas de vacaciones o hacías un viaje oficial? ¿Lo pagábamos nosotros los españoles? Qué listo que eres, qué listo. Y luego, qué soberbio y chulo, cómo le miraba, que parecía que le quería matar a Vito Aquiles. Un personaje, amigos, este Ábalos, que lógicamente tendrá que terminar donde va a terminar toda esta chusma. Sí, 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 Caminito de Jerez. Y es que Caminito de Jerez, amigos, Caminito de Jerez van a terminar muchos, porque hay personas, personajes, personajillos, que van a hacer discursos y no saben hablar, hacen un máster sin tener licenciatura, ese máster luego se crean software y se los apropian indebidamente. Y es que lo peor de todo, amigos, que ya se lo dijimos allí, Begoña Gómez está tomando el control de todo y lo que está haciendo, amigos, son auténticas aberraciones. ¿Por qué? La Audiencia Provincial de Madrid, ante una querella de Acteoír, le dice al juez Peinado que es competente para juzgar la apropiación indebida del máster de Begoña Gómez. Dos días después, atención, amigos, sí, dos días después, la web del famoso software desaparece, la borran, el cuerpo del delito desaparece. Si es que te has caído con todo, con todo, con todo el equipo, Begoña, pichona mía, te has caído con todo el equipo, pero tú no sabes que ahora el tema digital es como una babosa, que va dejando babas por donde pasa, y tú vas dejando babas por donde pasas, porque eso se puede recuperar, tu página web se puede recuperar, la uco la va a recuperar. Aunque intentes ocultar al muerto, entre comillas, los perros digitales van a oler donde está el muerto, Begoña. Pero ¿cómo se te ocurre tal sandez si es que ya estás diciendo antes de que haya juicio a las claras que eres culpable? Si es que cuando ocultas pruebas, cuando ocultas pruebas, estás diciendo a grito pelado, soy culpable, señores, y esa es Begoña Gómez. ¿Qué pasará ahora? Pues hombre, vemos que su marido manda a empresarios, según el confidencial, a que todos aquellos que se metan con su mujer, con su humano, pues utiliza todos los medios para acabar con ellos. Eso lo decía las grabaciones del confidencial. Ayer el señor Bernal fue agredido, ha tenido que poner esa escorta. Aquí hemos visto día sí día también, fugonetas sospechosas con las luces dadas en plan amenazante. En definitiva, amigos, esto empieza a lo a ver muy mal y empieza a murmurar cuando vemos al hombre clave, al señor, al señor, al dama, le vemos que le tirotean el coche. Pero vamos a escuchar, amigos, vamos a escuchar un resumen de todo lo que ha pasado, porque esto es de Aurora Boreal. Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña Gómez han avisado al juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno de que han tenido conocimiento del borrado de la web relacionada con el software de la cátedra codirigida por ella y que tuvo lugar entre el 26 y 30 de septiembre. Las acusaciones han manifestado que este borrado resulta de especial gravedad porque sostienen que parece que se quiere esconder la aplicación y desconocen, dicen, si esta maniobra es un mecanismo temporal para posiblemente eliminar pruebas. Por todo esto, solicitan al magistrado que libre oficio a la unidad central operativa de la Guardia Civil para poder conocer las características técnicas del borrado de la plataforma. El juez Juan Carlos Peinado ha preguntado al juzgado de instrucción número 48 de Madrid si ya es definitivo que él debe decidir si investiga la querella que presentó Acte Oír. Da el paso después de que la Audiencia de Madrid concluyera que él es el competente para pronunciarse. Cabe recordar que en junio Acte Oír presentó una querella contra Begoña Gómez como presunta autora de los delitos de administración desleal y apropiación indebida en relación a su acceso a una cátedra en la Universidad Complutense y a la elaboración y registro del software. Pues ya lo tenemos, amigos. El software va a ser investigado por apropiación indebida. Es verdad que esta semana es una semana negra para Begoña Gómez y el día 7 puede ser todavía más. Porque ya le adelantamos que va a ser muy difícil que puedan quitarle la parte de tráfico de influencias y el tema de Barrabés por una sencilla razón. Porque el juez peinado tiene una pieza secreta. Y esa pieza secreta son las intervenciones que hizo la OCO donde Barrabés, donde sacó más información de Begoña Gómez, a Incompany y de los tejes inmanejes. Pero esto, en un país normal, significaría el fin de cualquier gobierno. Da lo mismo. Sánchez ya no puede dimitir. Porque la que gobierna, como dijimos ayer, es Begoña Gómez. Y Begoña Gómez, en vez de rodearse de gente que sabe, pues está actuando él y su clave de la forma que suele actuar el Partido Socialista. Como actuaron colosores con la juez Araya, con el juez Barbero, ¿se acuerdan con la financiación ilegal del Partido Socialista? Persiguiendo a todos aquellos que quieren hacer justicia, que denuncian la corrupción. Y esa es la forma de actuar de un Partido Socialista, amigos, que se va poco a poco diluyendo por la cantarilla. Porque luego hablaremos con el tema del teléfono de Sánchez, que ya se tiene el peditaje, en breve lo va a tener el juez, y cómo le compromete a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Si ese peditaje dice lo que ya todo el mundo sabe a voces, puede ser ya la bomba nuclear que acabe con los pichones de Móncula. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Miren ustedes, amigos. Hay una nueva presidente, presidente en México. Se llama Claudia Simbao, que dice que no tiene origen español y lo tiene, pero bueno, a mí me da igual. Gente mala hay en todos los lados, en España, en México, en todos los lados. Y esta señora, que parece la prima hermana de Nosferatu, ahora ha empezado a hablar directamente, amigos, directamente del lenguaje inclusivo. Véanla, porque nosotros no tenemos el monopolio de los anormales funcionales, referente a los políticos. En México los hay, y de este grado. Escúchenla. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta, con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, con A. Porque, como nos han enseñado, solo lo que se nombra, existe. Hoy quiero... ¡Presidencia! ¡Presidencia! Pues ahí tenemos a la bombera, torera. Me voy a decir algo, la soldada. Y es que, amigos, esta de la izquierda es una analfabeta funcional, porque ni siquiera sabe hablar como indican las leyes gramaticales. Y vamos a poner un ejemplo. Hay un ejemplo que yo siempre he puesto de una señora que da una lección contra todo este lenguaje inclusivo. Cuando una normal dice españoles y españolas, lógicamente está cometiendo un error gramatical. Sí, sí, sí. Porque cuando el neutro vale para los dos, no hace falta nombrar al tanto femenino como al masculino. ¿Eso lo sabe usted, señor Sánchez? Señora Montero... Parece que no lo sabe. Pero entonces, si lo saben y lo hacen, es que lo que quieren es manipular el lenguaje para hacer esa ingeniería social que hace la izquierda. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, de una lección. Le vamos a dar esta lección a la nueva presidente de México. Esa que es la amiga de los narcos, esa que va a dejar México, pues, como decían, con los garbanzos saltando de la sartén. Véanlo. Decir ambos géneros es correcto sólo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Ahora viene lo bueno. Detallito lingüístico. Presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales. Como, por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante. El de sufrir es sufriente. El de cantar es cantante. El de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente. El que es es el ente. Tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Pues ahí lo tienen. Una lección para analfabetos funcionales, para todo esto del lenguaje inclusivo, para la prima hermana de Nosferatu, a ver si aprende usted. Pero es que, amigos, estos comunistas, pues ahora, para desviar la atención, pues decretan la Navidad, decretan la Navidad por normas. En Venezuela, Maduro ha decretado la Navidad. Y hoy la señora Ayuso, pues le ha dado un repaso espectacular a todos esos miembros de la Cámara de Madrid que defienden las dictaduras, las narcodictaduras asesinas. Sí, señores. Porque aquí en España, prácticamente en todos los parlamentos, hay personas, hay políticos que defienden a las narcodictaduras asesinas y criminales y genocidas. Sí, son esos partidos marxistas. Y lo peor de todo es que hay gente que apoya el asesinato, las narcodictaduras, votando a sus partidos. Pero hoy la señora Ayuso le ha dado un auténtico repaso. Escuchen. Pues efectivamente, ya es Navidad en Madurolandia, amigos.